Bienvenidos amigos a una video información de Politiquero Noticias es un gusto estar con ustedes en esta video información y hoy les voy a hablar de un tema que sucedió en el estado de Puebla no sé si han oído hablar de un método que utilizan muchos gerentes para saber si el trabajo que se realiza dentro de una organización una empresa se está realizando de acuerdo al servicio que quieren brindar así como el producto que ofrecen en fin dependiendo del tipo de negocio ese método se llama mystery shopper comprador misterioso en qué consiste pues básicamente consiste en infiltrarse en la organización como un comprador normal un cliente común y hacer la función que hace un cliente llegar a un establecimiento comprar que lo atiendan y dar una calificación prácticamente al servicio brindado al producto recibido y en fin en esta ocasión algo parecido fue lo que decidió hacer la alcaldesa de Texmeluca Puebla en el que la alcaldesa recibió unas denuncias en donde le decían que la policía de tránsito estaba extorsionando a pues automovilistas sobre todo si eran automovilistas que venían de otras partes de la república a lo que se dio la tarea de utilizar un disfraz subirse a un vehículo con unas placas de otro estado para poder comprobar si las denuncias eran reales si lo que le estaban comentando los ciudadanos de verdad estaba sucediendo tal fue la valentía que tuvo esta mujer esta alcaldesa que descubrió la corrupción que había dentro de la policía de su propio municipio ella no estaba enterada y de hecho hace un reclamo precisamente a los jefes de estos policías que se supone que deben de brindar ayuda al a los poblanos pues no hizo desafortunadamente un feo descubrimiento en el que pues aquí incluso se da a notar más que claro el error en el que cae la oposición de pensar que las policías civiles municipales estatales y federales incluso son la solución al problema de la violencia de hecho se podría pensar que este es uno de los grandes males que ha tenido los gobiernos neoliberales y que pues obviamente no se pueden deshacer de esta policía pero si tratar de capacitarla lo mejor posible el problema es que por más que capacites si la gente que está en este momento en esta policía ya está acostumbrada con estos malas prácticas pues va a ser muy difícil al contrario en lugar de que orienten a las nuevas generaciones que vayan entrando las van a podrir por eso el cambio del presidente andrés manuel al tratar de quitar mejor a una policía civil y darle un enfoque más hacia la guardia nacional hacia la creación de esta policía que sinceramente al menos a mí me causa mucho más confianza de lo que me causa un policía de tránsito o de lo que sea pero miren quiero que vean este video que fue el que grabó norma layón donde agarró con las manos en la masa a los policías justo en el momento en el que estaban extorsionando a unos pues a unos ciudadanos y terminó por darles una lección de valores e incluso los tuvo que correr en ese momento al 50% de la plantilla de policías por no cumplir sinceramente con los protocolos que de entrada como policía de seguridad deberían de los protocolos de seguridad que como policías también deberían de detener que es el cuidar a la población no joderla a través de este tipo de extorsiones vamos a ver lo que sucedió como descubrió a estos extorsionadores tú eres el jefe de tránsito municipal verdad bueno acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestara estamos para servirle a la ciudadanía no para robarle a la ciudadanía hola como están hoy es martes 12 de septiembre y desde luego vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por facebook y por whatsapp sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de puebla pues te paran y te piden dinero como están hoy es el motivo por el cual no lo pueden hacer mis compañeros lo que le decía es que creo que la deje en el hotel tiene una pancilla a estas maneras más de que sum trusting los niños es mini las zonas más no ricas así ahora casi ahora ¿Qué pasó, oficial? ¿Por qué están deteniendo? ¿Pero por qué no nos quiere contestar? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nada más quiero saber qué está pasando. Pero si estoy escuchando, ¿cómo le estás pidiendo la mitad? Lo estoy escuchando, estoy allá adentro. Esas cosas no se hacen, oficial. Identifíquese. Sí, ¿cómo se llama usted? Ah, ¿no? Ahora esa prepotencia. No se quiere identificar. ¿Cómo se llama usted? Ah, ya está informado. ¿Usted es tránsito? ¿Él es tránsito? Mira, mira, amigo, ven. Lo que tú estás haciendo no se le hace a la ciudadanía. Yo no estoy haciendo nada. Lo que tú estás haciendo no se le hace a la ciudadanía. Entra. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Estás pidiendo dinero? ¿Quién está pidiendo? Yo te escuché perfecto cuando estaba allá adentro de la camioneta. Soy Norma Layón y los acabo de atorar y tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón. Nosotros somos un gobierno de la cuarta transformación, a donde a la gente no se le pide dinero, a donde estamos para cuidar los intereses de todos y todas los ciudadanos. Porque nuestro gobierno se rige en no mentir, no robar y no traicionar. He tenido muchísimas quejas, muchísimas quejas. Y sí sabes quién soy yo, ¿verdad? No, no, no. Identifícate, dame tu nombre. ¿Quién es tu jefe directo? Quítate el cubrebocas. Es tu jefe directo. Así es. ¿Él te da instrucciones para hacer esto? No, no, señor. ¿Quién más tiene instrucciones para hacer este tipo de atracos? Nadie más. ¿Sí sabes que esto es delinquir? ¿Sí sabes que esto es corrupción? Gobernamos en la cuarta transformación. Nos hemos dedicado más de cinco años a cuidar a los ciudadanos, a ayudar a los pobres. Y ustedes piden dinero como si la gente no trabajara para llevar dinero a sus casas. A todos los que traen placas de otro lugar. Y eso no se hace. Y eso no se hace. En mi gobierno no lo voy a volver a permitir. ¿Quién está arriba de tu jefe? ¿Quién es el otro jefe que tienen ustedes? ¿No? ¿Se mandan solos? No. No. Tu jefe inmediato, ¿quién es? Areli. Areli. ¿Y el otro que acabas de mencionar? No, presidente. ¿Cómo se llama? El que mencionaste hace este rato, ¿cómo se llama? Nuestro secretario. Nuestro comandante. En este momento, instruyo multa a hacer. En este momento, todas las personas que acaba de mencionar están dadas de baja. En mi gobierno no cabe la corrupción. En mi gobierno seguimos trabajando por la ciudadanía, por la gente, porque la gente es la que nos pone aquí. Lo teníamos que ver, lo teníamos que vivir, y teníamos que ver cómo esta gente trata a las personas que vienen de otros lugares. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar impune. Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Sí, estamos en aire. Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros, pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaron. ¿Esa es tu petición hacia tu equipo? No, claro que no. Siempre se ha dado la indicación de que no sea así. Siempre se ha dado la indicación, incluso los quitamos de esta zona, no estaban en esta zona. ¿En qué zona estaban? Las indicaciones, en cada mañana, aquí en la zona del Trevor. Nosotros, la indicación cada mañana y cambio de turno, es que realicen su trabajo como debe de ser, y con muchas personas hemos tratado de pasarles el mensaje. ¿En este momento das de baja el 50% de tu personal y hay multa cero? Se cumple, en ese momento se cumple su indicación. Porque tú eres el jefe y tú eres el que tiene que dar la cara. Porque lo rechazan, el rechazo es hacia mi persona, hacia mi trabajo, no al de ustedes. Y yo estoy trabajando en la cuarta transformación con orgullo y con honor. No mentir, no robar, no traicionar. Señora, se cumple. Estamos para servirle a la ciudadanía. Sí. No para robarle a la ciudadanía. Sí, señora, se cumple. Increíble lo que tuvo que descubrir por sus propios ojos la presidenta municipal de Texmelucan. La verdad es que esta es la policía que tanto defiende la oposición. Y pueden salir a decir que, ah, pues que era un gobierno morenista y que no como la policía de Yucatán. No, no, no confundamos. No confundamos. La policía de Yucatán tiene el apremio que tiene porque es una policía que ha venido trabajando, no con Mauricio Vila, sino de toda la vida. Esa policía ha sido una buena policía en general. No dudo que haya sus elementos también que cometan algún algún tipo de delito. Y esos son a los que hay que poner en cinta para que sabes que, papacito, aquí no caben esta clase de gente que en lugar de ayudar a la población, que es a lo que, para lo que fueron contratados, terminen por fregar al mismo ciudadano. No hay que agarrarse políticamente como lo puede hacer la derecha de agarrar este tema y decirlo, porque está descubriendo el problema que se suscitó en este municipio y planteó una solución y seguramente va a plantear algo diferente con esta policía, porque también hay que velar por tener buenos policías. Pero, ¿saben qué me encantó? Que dijo, somos un gobierno de la cuarta transformación con valores no mentir, no robar y no traicionar. Se lo dejó bien dicho a estos policías. Y sobre todo que esto, pues repito, va a demostrar que las policías civiles todavía no están a la altura de lo que merece una población. Ni siquiera parece que tuvieran los valores bien cimentados los mismos policías para que puedan salir a la calle y, pues, atender a la gente como lo merece. No aprovecharse a la primer persona indefensa con la cual se tope. Qué bueno que hizo esto la alcaldesa. Y ojalá muchos, muchos salieran así a investigar y a corroborar que el trabajo de un policía se esté realizando como debe de ser. Así que esperemos que las consecuencias sean en beneficio de la población y que se den cuenta los mismos policías que ya no pueden hacer este tipo de actos. Ojalá que con esto queden pero alineaditos la policía de Puebla y que sea, pues ahora sí, un recordatorio para todas las policías del país para que puedan aplicarse y no caer en este tipo de acciones que de verdad llegan a ser vergonzosas. Porque, como bien lo dijo, no van a hablar de ellos como policías. Van a hablar del gobierno, de la presidenta municipal o del gobernador o incluso del presidente. Haga o no haga nada. Por ejemplo, la Guardia Nacional, siempre la culpa la tiene el presidente. Se atacan porque son violentos, el presidente los mandó a atacar. Si no atacan y que por fin tiren abrazos, también que porque el presidente dijo, o sea, siempre se trata de esto y eso es lo que hoy creo que les enseñó y les dejó bastante en claro a estos policías. Un aplauso para la presidenta municipal de Texmeluca. Ojalá que tengamos más presidentes municipales, más gobernadores como esta alcaldesa. Y que más gente se sume a hacer este tipo de labores precisamente para que entonces lo piensen tres, cuatro, cinco veces antes de querer cometer un acto de corrupción. Así que, amigos de Politiquero, les agradezco su compañía. En esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita. Si el video les gustó, apóyennos con su like, compartan el video con sus amigos y familiares y escriban sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, mi nombre es Cristian. Sigan teniendo un excelente día. Es cuanto.